La novela publicada por Radio República Venir en la Verdad es una novela que cada cubano se siente en ella porque se habla de los problemas que vivimos acá los cubanos de a pie, de la represión que vivimos, de los problemas de la sociedad, la falta de agua, la escasez de medicamentos, todo tipo de problemáticas. Eso me ha encantado muchísimo porque es lo que vivimos. Mira, acá estuvieron hace unos días mis padres y ellos están, vaya, con esa tremenda vida tienen con esa novela porque dicen, ay Dios mío, eso es lo que estamos viviendo aquí los cubanos de hace mucho tiempo. Y realmente ahora en estos días ya se los voy a mandar para que allá en Santiago se siga reproduciendo esa novela y la gente se siga retroalimentando de los problemas de nuestra sociedad allá en Santiago de Cuba que es donde yo nací y viven mis padres.